¿Cómo saber cuál es la calidad de vida que uno lleva ahora mismo? Sencillo, hay un ejercicio muy disciente que nos dice obviamente cómo estamos. Uno debe medir la calidad que uno lleva en su vida con la calidad de pensamientos que uno tiene. Los pensamientos es claro que uno no los controla. Vienen al azar aparentemente, o sea, vienen de la nada y tú no puedes dejar de pensar en una sola cosa. Entonces, ¿cuáles son las calidades de tus pensamientos? ¿Cómo saber de qué calidad son? Sencillo, tú te levantas, apenas te despiertas, te sientas sin audífonos, sin ruido, sin música, con los ojos cerrados. Te sientas durante una hora. Y lo que sea que pase y como sea que te sientas, sin hacer nada, sin ningún tipo de estímulo, esa es la calidad de vida que tienes. Es un ejercicio que vale la pena realizar. Todos deberíamos hacerlo. A ver qué calidad de vida tenemos, porque todo el tiempo obviamente las personas están huyendo de la realidad. Entonces uno todo el tiempo está buscando estímulos. Uno no puede estar solo en ningún sitio, ¿no? O sea, solo, completamente solo, sin hacer nada. Tú no puedes sentarte sin hacer nada. Te cuesta, ¿no? Porque te cuesta enfrentar la realidad de tu vida. O sea, uno todo el tiempo necesita incentivo, estímulo, el celular, Instagram, algo. Algo porque si uno se queda como que sin hacer nada, como que no. O sea, uno no soporta la realidad de estar con uno mismo. Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser la relación más importante que uno debería tener. El mejor amigo que uno debería tener es uno mismo. Entonces, ¿por qué uno huye de uno mismo? Porque siempre buscamos distraernos con algo. Eso nos dice algo. Eso nos dice que la calidad de vida que llevamos no es la correcta. Y que uno debe examinarla. Y debe saber por qué. Y entre más tiempo uno pase examinando su vida, mejor va a saber resolverla. Y mejor va a saber tomar decisiones que de alguna manera van a mejorar esa calidad de vida.